Maynor Reynoso Tomás, el 13 de octubre del año 2014, se encontraba en prisión preventiva por el delito de conspiración para el plagio o secuestro. Por lo tanto, era custodiado por un elemento de la Policía Nacional Civil en la sala de espera del Tribunal de Sentencia Penal, narcoactividad y delitos en contra del ambiente de San Marcos, en virtud que ese día se celebraría su audiencia. Sin embargo, solicitó permiso para que su custodio lo llevara al baño en el cual se encerró con llave y aprovechó para escaparse. Es por ello que esta mañana se dictó una sentencia de carácter condenatoria de 10 años de prisión preventiva inconmutables por el delito de evasión. En los aplicables del Código Procesal Penal, del Código Penal y de la Ley del Organismo Judicial, al resolver, declara, 1. Que Maynor Reynoso Tomás es autor responsable del delito de evasión cometido en contra de la Administración de Justicia, ilícito penal por el cual se le imponen las siguientes penas principales. Inciso A. Pena de 10 años de prisión inconmutables con abono a la prisión padecida desde el momento de su aprehensión, la que deberá cumplir en el centro de cumplimiento de condenas que designen el juzgado segundo club y personal de ejecución penal con sede en la ciudad de Quetzalcán, sujeto al régimen y disciplina de dicho centro, órgano jurisdiccional a donde deberá remitirse el presente proceso al quedar firme el FAI. También deberá pagar una multa de 50.000 quetzales y en caso de insolvencia se convertirá en privación de libertad, regulándose el tiempo a razón de 100 quetzales por cada día. La que deberá hacer efectiva en un plazo no mayor de tres días al quedar firme el presente FAI y que ingresará a los fondos privativos del organismo judicial, depositándose en cualquiera de los bancos del sistema, en caso de insolvencia, deberá ordenarse el embargo de bienes suficientes de su propiedad que cubran el monto de lo adeudado y de no existir a estos la misma se convertirá en prisión de libertad, regulándose el tiempo a razón de 100 quetzales por cada día dejarlos de pagar. Como pena accesoria se suspende al condenado Mayno Reynoso Tomás en el ejercicio de sus derechos políticos durante el tiempo que dura la condena, debiendo darse el aviso correspondiente al registro de ciudadanos, numeral Romano 3, se exime a Mayno Reynoso Tomás al pago total de costas procesales en el presente caso. Mayno Reynoso Tomás cumplirá su sentencia en la penitenciaría del departamento de Quetzaltenango. Reporta Alejandro Orozco.